Pepe Reyes me ha enviado este vídeo y la verdad es que el motor de esta Teneré suena ahí como un poco a chapa, que no sé si es normal él me dice que hay modelos que, bueno hay gente que le ha dicho que es algo normal o pasan algunas unidades vamos a escucharlo y a ver qué opináis como habéis escuchado suena ahí como a hierro o a planchita o algo metálico los que más entendéis de mecánica, que sé que sois unos pocos, decid en los comentarios qué os parece que puede ser o si alguien ha tenido esto mal endémico, si lo ha podido solucionar en la casa o hay algún remedio casero, o alguien ha inventado algo para solucionar esto o es que esto pasa en algunos motores y hay que quedarse con ese ruido y te aguantas y te la comes no sé, decidme en algún comentario, que así también Pepe como lo voy a etiquetar podrá comentar este vídeo o podrá verlo y otra gente que posiblemente pueda tener también este problema que pueda obtener alguna respuesta o alguna solución de los comentarios que dejéis yo también os leo en comentarios